El gallo de Navidad En el Tacarigua se soltó mi gallo Anda recorriendo toditos los barrios Anda recorriendo toditos los barrios En el Tacarigua se soltó mi gallo Bajo de Noguera hacia la Encantada Una gran hacienda donde está tu amada Una gran hacienda donde está tu amada Bajo de Noguera hacia la Encantada Vamos a contarles de un paseo latino Que lo realicé estando dormido Estuve en Colombia en Valle Dupal Con los corraleros me puse a bailar En México estuve en Guadalajara Y las mañanitas pedían que cantara Vos en Argentina de mucho placer Oyendo los tangos que canto Gartel Mujer Centraleña canto para ti Este lindo verso que te hará feliz Este lindo verso que te hará feliz Mujer Centraleña canto para ti Fresca y natural como agua de río Igual que los vidas que moja el rocío Igual que los vidas que moja el rocío Fresca y natural como agua de río Atención mi pueblo Oigan este cuento Un contrapunteo con el gallo suelto Que para cantar siempre está resuelto Arranquete gallo lo estoy esperando Hace mucho tiempo que lo ando buscando Para que juguemos un buen aguinaldo Al que quiera un pollo de la raza mía Compre su gallina pa' que coja fría Y así seguirá la leyenda fría Esta es la tonada llamada Rosita Así la cantamos con rival carita Así la cantamos con rival carita Esta es la tonada llamada Rosita Rosita la reina de mi corazón Eres para mí mi bella ilusión Eres para mí mi bella ilusión Rosita la reina de mi corazón Y la Navidad pasaré en el llano Con mis parranderos cantando aguinaldo Con mis parranderos cantando aguinaldo Para que disfruten todos mis paisanos Al pueblo llanero voy a deleitar Con este folclor que es muy nacional Con este folclor que es muy nacional Nació en Carabobo mi región central Amor de mi vida ven que quiero hablarte Acércate a mí para conquistarte Acércate a mí para conquistarte Amor de mi vida ven que quiero hablarte A ti me la paso triste por tu amor Como el polivir que no encuentra flor Como el polivir que no encuentra flor A ti me la paso triste por tu amor Que hay de puchiqui, que hay de dolores Paro el aguinaldo para celebrar Nuestro aniversario lo más especial Paro el aguinaldo para celebrar Con el tiquiquiqui, con el tiquita Con 70 años de felicidad Con el tiquiquiqui, con el tiquita Con 70 años de felicidad Así suena la rival, Clarita Con 70 años de felicidad